Hay una excursión de un tema que es de amplia discusión ahora. El tema de género, que si vamos a las discusiones políticas actuales, independientemente de que yo lo comparto o no, hay un planteo de, por ejemplo, en los sectores feministas más radicalizados, del patriarcalismo casi como, digamos, conducción, para decirlo en términos peronistas, del capitalismo. Pero, independientemente de que eso sea cierto o no, los temas de género, los temas regionales y los temas de otro tipo de movimientos sociales y culturales tienen un peso notable. Por eso, la noción de populismo, digamos, desarrollada desde lo popular, me parece que comprende todos estos temas, siendo que yo también defiendo a la manera clásica, o aquello que se decía siempre, en última instancia, pero esa última instancia está también hoy atravesada, de una manera muy fuerte, por estos temas. Fíjense, no solo el movimiento feminista está muy presente entre nosotros, pero también los problemas regionales. Fíjense, el otro día cuando ganó la elección Schiaretti en Córdoba, habló del cordobesismo, pero en medio lo mandó para atrás, de vuelta, ¿no? Porque dijo que en realidad eso es la Argentina profunda, volviendo a temas casi de los 70, ¿no? Pero nosotros tenemos una cantidad de elecciones en donde lo que se han impuesto son jefaturas locales, la tradicional del movimiento rural en el Quino, la de Río Negro, la afirmación esta específica de que Córdoba tiene una identidad muy notable, y eso crea tensiones en el campo de la nación. Más cuando algunos hablan de, bueno, la nación, digamos, no tenemos que hablarse en términos de la nación, algunos decimos, no, hablemos en términos de la región latinoamericana, la patria grande, en el marco de un mundo que tiene conflictos. Pero yo digo, el tema nacional, el tema regional, y el tema de género, de movimientos sociales y culturales, está muy presente y atraviesan de una manera muy compleja la vieja contradicción de clase, que yo creo que hay que ponerle atención, y sobre todo en los temas culturales. Yo creo que comentaba con algunos compañeros hace dos días, con esto termino, que el 25 de mayo a la mañana, en un acto que se hizo en la calle, una lentejeada, en Bueva había 500 personas, fue un acto popular, terminó hablando tomada y recalde, y la animación cultural fue hecha con diversos conjuntos folclóricos, que lo hicieron bien, muy tradicionales, eran, digamos, chalchaleros o pre-chalchaleros, no había un toque Liliana Herrero ahí. Pero yo a la noche, fui a un lugar, donde había 50 personas, y donde se expresaba el rock de ultra vanguardia de Lisa Casullo, la hija de Nicolás. Y yo dije, bueno, la Argentina tiene, ¿qué cosa es Argentina? Acá son las dos cosas, pero ¿cómo funciona? Bueno, ahí hay un problema que tenemos que conectar con los políticos, y con la existente lucha de clases que vimos que se dio el 29 con ese paro nacional. ¿qué? ¿qué?